Gracias. Hola, hola. Sí, hola. Estamos muy agradecidos a la invitación del señor Miguel Nesés. Muchas gracias. Una vez más, acompañándolo. Gracias a ustedes por estar esta noche aquí. Ya saben, somos el Grupo Copi. Para contratos estamos al 093-5361-42. Todo de venta. Ok, vamos a ir con esta baladita. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. Es que nunca me fijé que ya no sonreías. ¿Y quién te hace apagar la luz? Ya nada me decías. Que aquel amor se me escapó y había llevado el día que ya no me sentías que ya ni tengo miedo. Hoy me dediqué a perderte y no sentí el momento que se ha ido para siempre. Me dediqué a no verte. Me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me dejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre y quise a detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte. Me dediqué a la pertitulación A frazcino de la acá. Tardo Verónica Repaira Comun", Que silencio Y cuando no había tiempo Porque no pude comprender lo que estaba entiendo Que fuiste todo como a mí y que me estaba haciendo Te dije para por él, este maldito relleno Me dediqué a perderte Y no sentí poder, aunque se ha ido para siempre Me dediqué a no verte No sabía en mi boca y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando no hay de ser te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces no sabía que la vida es diferente Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte